perdón por el Spanglish sorry salud salud ¿cómo están amigos? yo soy arroba Faw Orozco estamos una semana más con ustedes y por allá tenemos a arroba Sophie Berta aquí con ustedes as well another week how are you doing guys? how's quarantine treating you? I'm glad so así como un espacio en blanco no como en Dora right answer back ok si nada más que aquí en este show de Dora el zorro no te la lleves es la gatita que está mordiendo donde tengo la luz verdad bueno si de repente se apaga la luz es porque mi gato se electrocutó con el cable de la luz oh man ok hopefully that will not happen hopefully not pero we'll see that's up to her I am telling her right now this is a bad idea I can not speak meownis or whatever the fuck I can speak meownis that's good ok ahora yungi se subió encima muy bien yeah ok anyways so how was your week? how did everything go this week for you? well my week pues bien esta semana para la gente que nos sigue en otras partes además de aquí pues si nos siguen en twitter más bien es donde vamos diciendo esta semana I played Fortnite for you to see la primera vez que lo hice en Twitch it was fun o sea no quiero sonar underwhelming en absoluto o sea I had a lot of fun pero en realidad I had fun because I played with you guys so that's why I liked it sabes no jugué sola entonces jugué así como si ya han visto a los worldwide chiquitos jugar eso hicimos nada más que esta vez también pudieron ver mi perspectiva entonces I liked that I had fun este hubo dos dos chicas que se ofrecieron a hacer mis mods porque I had to ask just in case I was like I know this is the first stream pero does anybody volunteer as a tribute to be a mod just in case este y si fueron Kim Nadia y Belle entonces they're my mods thank you for all the hard work the same ones as was mine and I think Belle is also Alex no? creo que ajá creo que Belle es de Ale y Kim Nadia it's yours o sea también contigo bueno en mi Discord Belle también es Belle también es no de mi Discord ah ok 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 ah muy bien muy bien no yo digo en los Twitch well the Discord so it's the same I guess no? right o sea es la misma responsabilidad o sea I think so I don't know I'm still learning pero si I trust them if you guys trust them I trust them I do trust them they're very nice si igual también tus mods seem like incredibly nice like o sea o sea the rest of them yo vi como bien obviamente a Guille y a Miranda sabes? o sea because they've been for the longest so they seem very very nice too they are very nice y de hecho en el Discord since it began they have de que ellos they set up de que toda una sección de que para ti tus videos es decir everything you do and it's very helpful even for me porque yo ahí es donde me meto de que hey so what did I miss? ya se unieron al reddit este ya vieron el video que opinaron es muy emocionante es muy emocionante yo estoy en la comunidad de tu Discord y el de Ale y es muy muy divertido o sea obviamente es una comunidad compartida que me gusta o sea I don't know I just like that sabes? o sea to see familiar faces o sea en tus streams y en tu Discord en el de Ale cuando también me topo que están en mis mentions o sea I like that porque pues we do notice o sea we can tell that you come back and we're very thankful and we love it thank you very much fue muy divertido llevo la módica cantidad de is it 10? 10 llamas en 3 streams 10 llamas that's amazing thank you that's really remarkable way thank you an absolutely remarkable thing thank you thank you mi misión es ser o sea no jugar Fortnite como tal o sea I don't wanna be a Fortnite streamer quiero ser un streamer casa llamas o sea mi misión es un sub nicho donde no me dedico a ganar sino a encontrar llamas que de todas formas es la manera en la que juego so it doesn't change much pero I have a lot of fun así que sí lo único que tengo así como proyectado así algún día tengo como overlays y esas cosas es el contador de llamas por supuesto que de hecho I had an idea to for your counter oh my god you wanna know yeah tell me everything bueno pues my idea was like a gif no? o sea tienes el numerito de que llamas y el número iba subiendo no? pero my idea is like a gif that you can click to to up the count y que sea un gif de Min Jung Yi has visto este que tiene como que la carita así chiquita así como que mirando para arriba you know which one man this sounds like this sounds like many of Min Jung's pictures that one esa que piensas así como que would you just like a little bit of zooming and sparkling his eyes ah la que está en wow la que tenemos en sticker la que está en wow esa ah yes of course and then like like he's watching a llama de que así te acercas y luego es una llama así brillando well wait I'm so excited I'm gonna hit Fersha up for that animation I'm sure she can make it happen for me porque that sounds complicated as fuck tipo para mi yo misma pues oh my god that's so exciting I love the idea I absolutely love it anything you get will love it you click it and then it's gonna do that and it's gonna go up a number oh my god girl yes I can't wait I'm so excited guys these are really exciting times we are kind of thriving in Scorpio season that's very interesting god bless god bless we I couldn't take it anymore we osea I'm so happy este y pues ya eso fue lo que hice esta semana que más let me see if I did like actually did something pero no creo osea I've been working and stuff like regular stuff see I haven't really been doing anything osea bueno hice esos streams en esas desde el martes osea martes miércoles y jueves by coincidence no adrede este that just happened to be it realmente los únicos días donde estoy como que más segura de que podría invertir tiempo y tal son mis días de descanso que son martes y domingo pero pues también se atravesó muy bien el miércoles y el jueves entonces y como ya es en la noche en especial contigo arrancamos tarde entonces osea eso está muy bien para mi porque pues ya I'm done with work este and I just always have fun playing osea I like to play en general este so that's fun entonces si si no se enteraron you can go follow us también a Sophie que es Sophie Berta en Twitch y yo soy Fabrosco también así como en todas partes las cosas normales no hay pierde yes si yo por fin decidí ponerle horario a la cosa para no batallar porque luego ya ves que te dije que I got anxiety porque no quería empalmarme con nadie I understand entonces I was like ok so if I'm not playing de que con Alex o así de que I'm gonna try to keep it at like 9 for like 9 to 11 que I think 9 is ok si es super good maybe es super good la verdad si yo me dedicara osea si yo le entrara más y como streamear y tomármelo muy como así I would be a late kind of streamer osea tanto para mi cerebro y para y para mis horarios y los de everybody my friends osea si yo sería de que ok it's 11, 11.30ish let's play sims for 3 hours are you ready to not sleep osea that would be my kind of thing la verdad eso serían como mis novelas antes de dormir no I would like that yes I think that's fun osea en especial porque ese horario es el antes de dormir de mucha gente but not mine and I don't know it's just something que yo viajo mucho as you know and as everybody knows viajo mucho entonces el estar ajá ajá cuando no es entonces tengo todo este año como que viviendo una vida muy muy este como se dice sedentaria which I naturally am no me molesta en absoluto pero osea the possibilities of having so many projects what the fuck osea that's exciting osea yeah me emociona mucho eso también osea si fue de que el mural whatever it is all the things that we're planning todas esas cosas it's really exciting son cosas que a lo mejor when I'm osea in my regular schedule pues it takes a little bit longer no? it's exciting I wanna take advantage of that no? que bueno we have this time on our hands and I'm at my home a lot entonces maybe I can do some fun stuff too como eso no? whatever it is este I don't know I just have a lot of ideas going on in my head and I'm excited I have one to release a thing a thing este pero creo que me lo estoy I'll tell you like later after after hours este pero creo que I'm taking it very seriously osea me refiero a que creo que si estoy así como de hmm maybe I should release it like January 2021 osea creo que sin pedos I can make it there pero we'll see hopefully I don't know so yeah it's something oh I think I know what it is do you kinda know? kinda? ok we'll see we'll see it's very me it's a very me thing entonces I don't know maybe people would like it and I would like it and I would use it so that's why I wanna mostly do it I wanna design it como que perfecto a lo que yo quisiera so I'm excited about that so yeah I don't know we'll see y pues ya eso what else bueno no se si supiste que que operaron a Yungi el martes do you know about this? yeah I saw yes so I'm a little worried about it but I'm happy at the same time porque fue algo que como que él tenía arrastrado mucho tiempo y como que por fin dijeron ok se va a poner peor if we don't treat it que fue el mismo tema que también hablamos hace un hace un par de episodios de cuando fueron los conciertos de BTS que les mencionamos que el segundo día Yungi andaba lastimado del hombro bueno eso es algo que él se lastimó desde antes de que BTS debutara este tuvo un accidente y se lastimó y lo arrastra desde ese entonces ah entonces pues son muchos años y que obviamente con ese estilo de vida tanto del baile y del ritmo de vida como tal eh pues como que lo sigue arrastrando y así como que nunca se termina de recuperar porque pues ni tiene tiempo para eso porque they do so much shit entonces como que ya todo lo que estaban intentando ya no funcionó entonces de que si eran de que terapias o inyecciones o lo que sea y pues ya resultó que ahí dijeron al comunicado o él mismo dijo creo que él mismo dijo que al parecer tres de cuatro hospitales o doctores o especialistas le dijeron que sería bueno que que tuviera la cirugía entonces como que ya ya fue la fue el martes y la anunciaron hoy mismo bueno la madrugada pero hoy es viernes pues este y lo anunciaron y así y me dolió un poco en el corazón porque como sabes tú Sophie entonces él no va a estar en nada de esa de esa prensa and I just love him so much I wanna see his beautiful face pero está bien it's fine I love the rest of them too este y está bien que bueno la verdad sí que bueno que que he took care of it porque as one gets older god damn things just get so much difficult o sea eso es algo que le puede traer muchísimos problemas when he's in his 40s sabes o sea después de meterle tanto trabajo y así este so that's good hopefully he will get a very fast recovery y pues ya that happened today específicamente pero sí soltaron unas fotos también de conceptos and I have a new wallpaper so I think that's all I need need you to know prácticamente y ya that's all that's been happening in my week work fortnight llamas and BTS pretty much that sounds like a good week to me to be honest like a good what I'm sorry like a good week yeah that sounds fun thank you I think so I had a lot of fun ah sí I think we talked about it a little bit las fotos de concepto de las habitaciones de BTS girl I can't even o sea ahorita justo lo enseñé a la cámara pero I'll show it to you I have my new wallpaper obviously me and Yoongi sitting on a blue couch you just got a notification from your email oh yes and also I have a Gmail sorry me envío ya viene en camino thank goodness thank goodness pues sí 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 las vi me gustaron mucho I'm a big fan of all of them I like all of them la verdad todas me gustaron mucho honestamente y sin perjuicio a Jean Karen this doesn't mean I don't love Jean pero mi favorita fue la de Namjoon because it has yellow that's very understandable o sea es lo que o sea exacto o sea me gustaron todas pero pues sí Yoongi y Yoongi andan en paleta de color azul de mis tonos de azul favoritos además so o sea es difícil to not be biased we're clearly connected entonces wey viste el lo compartí en en mi Instagram también el que hicieron what are they drinking ay sí con los con los duraznos atrás it's so beautiful con el fondo que yo pinté pero el bato en el couch wey they're the best way siempre además siempre me mandan así de que en nuestro o sea en el DM me mandan los archivos de Google Drive de que here you go if you wanna download something HD and I'm like girl thank you ya descargué las tres imágenes que me hicieron I absolutely love it um sí I'm gonna print that shit wey o sea oh so excited y de hecho me dijeron eso mismo con quien jugué híjole con quien jugué en Fortnite que me dijo oye sabes el dibujo que le gusto mucho a Fa que que es Van Gogh y ella que le imprimió y todo lo dibujó mi amiga y ella es tan feliz pero se lo quiere mandar en HD y yo like girl write her me como que she was a little bit concerned like oh if I knew she would have liked it I would have drawn it better and I was like no she absolutely like loved it it was amazing I loved it lo tengo ahí impreso me hace feliz I think she was just concerned about like este quality on something pero you can have that in HD if you want it oh yes I mean do send it I do have an email so you can send it and if not you can send it to the to the podcast eh cada vez que me dicen algo de oye yo se lo mando este like este your Yungi edits that you send me I forward them all to her and she's always like ugh girl yes and I'm like right you know esa es la conversación oh my god y así cuando ella me manda algo de Namjoon I'm like ugh just what I needed right si 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 that's exactly how friendships work no I think I think that's it I mean the best ones do I guess it's the best one I have so yeah the only one I have so it must be that I mean I don't know just putting it out there do you have other friends? you have other friends? how dare you I'm offended este but no I'm sorry I'm sorry este yeah oh yes my week I had a week as well I was alive another week yes I'm so proud of you actually I have so many questions about your week you did so much do you? I did did I? yeah you had like birthday activities oh yes sister birthday activities sister birthday but you know what I mean but it's still a birthday yeah it is still indeed still a birthday so here's the thing este yo tengo tres hermanas la mayor Tania ah no somos tres hermanas and I was like am I finally in the circle? you are my you are the third sister oh thank you girl and then no este you cannot be my sister because then how are we gonna get married? that's gonna be weird oh yeah I'm sorry you are absolutely right we cannot have it all I cannot be your sister Tania la mayor cumpleaños o sea tiene años de diferencia conmigo evidentemente pero la fecha es una semana antes o sea yo soy del 11 de noviembre y es del 4 entonces si ella cumpleaños un lunes el siguiente lunes es mi cumpleaños no? entonces fue su cumpleaños y le preguntamos así como de what do you want este your your party to be no? y o sea que quieres hacer? porque originalmente she was like oh things are gonna be like way calmer for my birthday entonces en realidad ella tenía planeado like go to the beach or something y pues esto lo planeo de que months ago no? o sea this is what she wanted to do for her birthday este pero pues alas it was not possible entonces pues she couldn't y dijo que quería tener una una pijama con con nosotras and I'm like okay we can do that de que yo Regina y ella sisters hicimos una pijama nosotras tres y sus hijas y nos pusimos a ver que estábamos viendo creo que Coco vimos Coco que tuvimos todo este tren de pensamiento que te dije a ti que no me gustaba que hubiera la migra y diferencia de clases en Coco y que cuando no podía pasar nadaba en el en el puente de de Cepasuchi y I was like wait are they talking about nadar en el río bravo? because that's rude este es el tipo de cosas que se pierden si no ven los streams ven? you know? the things that ruin a movie for you yeah este y ya se fueron a dormir y se yó unas micheladas porque apparently a drinking game with micheladas is a great idea I don't know who thought it was a great idea but I want a micheladas so I wouldn't make them yeah and I made a huge mistake mi papá fue el impostor de la noche wey even though he was not there eh hice mis micheladas ya saben como las hago yo salsa maggi salsa inglesa eh lemon pepper tantita salsa tabasco limón este y clamato un poquito de clamato lo que yo no sabía wey es que mi papá en el clamato que tenía en el refrigerador donde hacemos las carnes asadas este el ya le había puesto también salsas así de que salsa maggi salsa de esta y you couldn't tell in the color no estaba muy oscuro es que ya le quedaba muy poquito I was like ok aparte que ok pero el problema no fue ese wey o sea el problema en realidad no era que tenía la salsa sino que tenía ya tabasco y el tabasco que mi papá usó para hacer esa mezcla no era el tabasco normal era uno que se llama tabasco escorpión which is disgusting o sea es de esas cosas que pican tanto que no saben rico o sea puedes algo puede ser picoso y sabe rico pero eso picaba tanto que it was disgusting este literal tuve que echarle 4 cheves para que se le bajara el sabor y aún así picaba un chingo y ya había puesto 6 cheves oh my god entonces la idea fue de que ok vamos a ver Twilight and every time something cringy happens we're gonna drink needless to say in the first half an hour we were drunk because everything is super cringy about Twilight wey I know pero todos todo lo que o sea tantas cosas que no había dado cuenta y yo like oh shit wey wey o sea cuando yo hice el maratón wey de una vez después de otra wey you can see how many times I'm fucking cringing o sea estoy así que I can't believe this is happening I can't believe this is happening o sea cosas que tu cerebro reprime totalmente 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 wey y dices tu a ver morra porque te pones una volleyball shirt de no como se llama de boliche wey de boliche en tu primer día que esperas que llegue el equipo de boliche y diga oh wey la niña nueva trae una blusa de boliche we must invite her to our club at once o sea literal se puede haber puesto lo que traía abajo and it would be done fine it was weird por supuesto pero eso es lo que a mi mas me impacta es que decide ponerse eso lo trae puesto y aun asi todo mundo quiere hablar con ella wey todo mundo quiere saber que pedo o sea that makes zero fucking sense to me o sea yo veo una pinche blusa camisa de boliche and I get the fuck out of there wey like no oh my god si wey cuales son tus opciones que sea fan de two and a half men or a fan of bowling those are your only two options porque wey entiendo que el boliche it's fun puedes ir con tus amigos y todo wey pero to have a shirt is very weird no? ya 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 I don't know I agree I wouldn't trust it anyway the point is I agree this was my whole rant in my video cada vez que vi la pelicula cada vez que vi la pinche camisa esta de boliche I fucking ranted o sea ranted? is that a thing? no, rant como digo rant? si ranted o sea Clemptine Flask tuviste un monologo? I guess I don't know no, no, o sea si, 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 me enoje pues y lo dije ok bueno, entonces Tania no quiso ver New Moon because she said and I quote it makes me sad and I was like I understand it's a little bit sad me dice me da mucha ansia toda la cosa de que va a Italia por él y la chingada y yo ok, I get it I felt like that when I read the book y ya ves que tenía todas estas páginas en blanco que tienes que pasar así yo de que yes this girl is in quarantine we don't need this in our lives I like that I think that was my favorite part of the whole every book y nos pasamos directamente a Eclipse creo que es, no? la de la pelea el ejército este entonces este mi cuñado nos pidió de cenar este nos pidió sushi de Nicori and I was betrayed once more by Nicori once again my sushi was only rice and I was upset again y todos me escribieron de que why would you give them another chance y yo because I wasn't paying for it that's understandable yeah, so it was sad porque I was really craving sushi pero honestamente me gusta más cuando me lo hago yo sola a veces me da hueva hacérmelo pero sí me gusta cuando me lo hago yo sola y también los este los rollos de los spring rolls también me gustan mucho cuando me lo hago yo sola pero me da mucha hueva hacerlos that's that's the issue I'm a lazy bitch you know? es que sí man yeah I understand so then we fell asleep y mi cuñado entró como a las 4 o 5 de la mañana like what's everyone doing y estábamos las 3 dormidas wey se estaba apenas acabando Eclipse they were like oh what? so you can fall asleep in your bed with your wife y mi cuñado was like no 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 just stay there I'll go I'll sleep downstairs el vato se dormía en el cuarto en el que dormimos yo y Regina wey prácticamente corrimos a mi cuñado de su cuarto and I was like isn't it weird? as you should like you're married you have 3 children you're a grown ass man y tienes de que tres huercas en tu cama que te corren when they're not even yours de que es literal son las hermanas de tu cuñada de tu esposa I mean es derecho de antigüedad y me dice misa pues sí está raro pero pues desde que empezamos a andar tú también andas ahí en todas partes so it's not that weird I was like you're damn right I'm always there if you're gonna Disney you better take me with you bitch lo bueno pues del home office es que I did my things in my phone y we watched the other the other Twilight movies mi hermanita was very upset because she wanted to watch the last two ayer no le importan las primeras sus favoritas son son las últimas la de la boda y todo eso y nada más no la pasamos criticando a todo el mundo en la boda and I was like yes everything everyone says is super weird o sea los discursos que dicen están bien raros y yo pues la verdad es que qué esperabas la verdad nadie conocía a Bella Bella lleva un año viviendo en Forks sus amigos la conocen muy apenitas que difícil wey que difícil para Charlie para mí toda esta historia es muy difícil para Charlie wey o sea para el papá de Bella wey que por cierto puse una historia en Instagram que decía de que that's the best thing about Charlie y le puse varias opciones de que he has a gun este he has a mustache I did answer he doesn't hover o no se da cuenta que tu papá es un partido wey yo pensé la línea es he doesn't hover no pero tanta gente respondió he has a mustache and I was like bitch y'all got a fetish and I'm I can see right through you I can see right through you it was eye opening acercar a la gente que me sigue very eye opening que bien así de que 85% de las respuestas fueron casi casi wey la escena en donde está como que Jacob con Charlie que le va a decir ah spoiler alert que le va a decir que Bella ya regresó como que para que no tengan que decirle que Bella está muerta y que Charlie está en el bosque y ya Jacob y se empieza a desvestir wey y se abre el pantalón with a lot of sass y se lo baja y el bato está así como de oh shit oh no please put your clothes on wey lo que te digo pobre Charlie neta pobre Charlie no se merece nada de lo que le pasó en su vida wey o sea wey bueno al final es feliz no con is it Sue? yeah I think it's Sue Clearwater? no 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 is Clearwater? si no no es la ex esposa no si es la ex esposa la viuda de Harry quien falleció no no I don't remember that que fuerte I don't know am I mistaken? I don't think I'm mistaken si es la mamá de los de los de los otros morros de los morros lobos de Seth y Lea si no? is it? I don't know oh my god ellos son Clearwater no? oh I'm so confused su Clearwater you're so right oh thank goodness wow mi cerebro estaba estaba muy preocupada de que I got it wrong pero I was pretty sure si ella se queda viuda porque Harry se muere un chorro lo mata Victoria en la primera película en Twilight wait that's kind of weird Harry was his best friend I mean yeah I don't know I don't know what to tell you más que pues los dos estaban pues ya tristes y solos y solteros I mean sure it's fine but that's still a little bit weird to me creo que creo que todo el punto de eso es que Charlie en realidad ni conocía bien a Sue creo o sea como que really didn't hang out with her era el rollo de que Harry Clearwater y los más iban con Charlie porque como que era el soltero iban a su casa men's night or whatever I don't know creo que era ese rollo entonces a partir de que pasa algo i don't know what men do fight punch walls when they get drunk i don't know is that a man thing i don't know is they lose their their houses in poker i don't know what they do total el punto es que este eventualmente algo pasa i don't know what it is que brings them together pero no me acuerdo que es pero algo sucede que que obviamente después de que ella ya está súper viuda este este empiezan de que spend time together or something estoy pensando en la navidad en donde le dan de regalo estos pases para boletos para ir a pescar a los hondes chingados no están ahí Seth y Leah i have no idea what they're talking about it's been years tiene como que una navidad una navidad juntos y la visión de Alice era que when the snow sticks to the ground donde esconden los vultures are gonna come entonces ella les compro un boleto a ella y a Sue para que vayan a un viaje a pescar no se que chingados que este vato quería pescar no pero según yo estaba en jacob it's because pero pero es que jacob está ahí because he's jacob o sea tal vez todos los demás como que the wolf thing is like you know you know o sea that's what i think i don't know Bella ya es vampira en este punto sí Bella ya es vampira pero mi punto es que sí porque ya está ahí la bebé la bebé is grown up porque no está no pero porque no está Seth y Leah ajá es lo que digo tal vez ellos que son lobitos dicen así de mmm i don't want to spend Christmas with the vampires you go by yourself mom let's have Christmas dinner off free i don't care pero para ese entonces Seth y Leah son parte de la pack de jacob te acuerdas que se separaron las packs deja tú eso they're family es su mamá how are you not gonna spend Christmas with your mom if your dad is gone girl have you ever met a family wey families are complicated wey o sea yo pienso que tal vez jacob estaba ahí por ser jacob y ser la niña esta que lo que ama y eso no as like a wolf thing sabes o sea jacob entonces pues no arrastro a la ganga sabes más les vale que hayan pasado at least Christmas Eve at least you know because otherwise I'm saying this is what I think hubo esa celebración y además ajá Charlie y Sue la pasaron con los Clearwater con Seth y Leah o sea aparte hicieron dos celebraciones porque Seth y Leah no se sintieron cómodos that's what I think I mean if I was a wolf I would be like yeah I don't want to hang out with the vampires on Christmas Day what the fuck mom o sea I understand that you know mom I don't want to hang with the vampires it's not a face it's who I am mom wey Edward y Bella son los menos interesantes de toda la familia de vampiros wey literal su historia es la más puñetas de la de todos o sea todos tienen este trauma e historia super cabrona detrás de ellos o sea lo que le pasó a Alice lo que le pasó a Rosalie lo que le pasó a Jasper este o sea todo todo está súper interesante y la de ellos es como que la más I don't know no sé siento que como que muy PG-13 zero death of course zero stories just like oh ok high school we weren't in high school we met in high school my first girlfriend we met in biology class sí literal we met we met in biology class she smelled like trash I was very uncomfortable and here we are wey sabes que me pregunto que como no he visto amanecer de nuevo I'm not sure pero te acuerdas que bueno la segunda amanecer I believe o la primera no la segunda I don't know someone tell me in the comments este o tu Sofi I don't know te acuerdas que en Twilight our first Twilight es la biology class y es lo de la cebolla la cebolla dorada the golden onion ajá y se la ganan la ganan Bella y Edward entonces Bella la trae lo que yo me pregunto es que fast forward amanecer cuando ellos tienen su pequeño cottage que va a ser su hogar sí como no is the golden onion there porque if I had a relationship o sea if I was them I would be like wait this is something important o sea it's a little thing that we share vamos a ponerlo sobre la chimenea claro wey primer este aniversario what are you getting me a fucking golden onion wey wey I honestly think I don't understand o sea no sé si sí pasó no me acuerdo no he visto amanecer suficientes veces no sé cuál de las dos partes es creo que la segunda is it la primera I don't know I still I really don't know which one it is creo que la primera termina con ella dando a luz debe de ser la segunda la segunda sí ya que ella ya es vampira y es like this is our house um y me acuerdo que es como small y está decorada y creo que tiene cosas y así so if I was set the sign I would have been like we need the fucking golden onion right here you know wait exacto y en lugar de haber puesto la pinche granada rara en la versión de Edward hubieran puesto la golden onion you know a ver de qué hablas en la portada de Midnight Phones ah ah ya 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 te entendí ya te entendí el libro si que por cierto cuando sale because we were supposed to read it together and it hasn't come out it's never come out what the fuck ya sé que algunos de ustedes dicen ya lo tengo ya salió y todo pero es la versión española we want the latin american spanish version still waiting so am I still waiting wait no me acuerdo de esa canción que uso no sé cuál es este creo que es el son 41 wey de toda esa época emo que tuve donde me pintaba los ojos de super negro because of course why wouldn't I wey this is not a basement oye pero no era era cuando pero espera era cuando querías tener el cabello rojo because of the blood of christ or before or after oh wey I always wanted to have I always wanted to have my hair red because of the blood of christ y no por roberta de rbd porque a mi no me dan permiso de ver rbd of course they didn't wey tu te sabes la historia de cuando me traté de pintar el cabello sola rojo no of course no tell me everything oh it's a treat en el que sophie se pinta el pelo sola jajaja fue horrible wey fue culerisimo es toda la chingada cabro este no me acuerdo por qué pero el punto es que me pelea con mis papás y me encerré en el baño wey ajá y Tani en este punto se había hecho como que unas luces rosas wey y tenía ahí abajo una de esas kits de l'oreal para pintarte luces rojas ella o sea ella tenía rosas y había unas rojas wey and I was like yes I'm gonna do it because teenage angst mom it's not a face this is who I am no entonces seguí las instrucciones wey se supone que me debieron haber quedado unas líneas aquí y luego te ponías el color y todo no wey no sé que hice mal todo o sea sí hice todo mal pero el punto es que todo el cabello wey me quedó cobrizo naranja horrible espantoso wey pero así culerisimo y para esto pues yo estaba en una escuela de monjas fue justo el el año en que me iba a cambiar de la escuela de monjas because something bad happened because men are creepy even when you're like 13 14 no of course it looked awful wey pero así o sea un naranja feo en todo mi cabello en lugar de tener líneas toda la de o sea toda esta parte más o menos de mi cabello era era naranja y un tantito de aquí atrás que se me hizo horrible porque and it looked like crap boy este people lie to me of course as people do cannot trust people and they said it look good I knew it didn't wey yo desde un principio sabía de que no estaban en una fantasía de que oh yes it looks beautiful everyone's gonna fall in love with me no I knew it from the start it looked like crap y así lo tuve un rato porque como me lo decolore pues no le quería hacer nada más porque yo era esta chava que tenía el cabello de que es super pristine and beautiful and no me lo tenía que cepillar porque nunca se me enredaba y la madre no and I fucked it up y ni siquiera me acuerdo porque me peleé con mis papás wey pero el punto es que I was done with it o sea I wanted to do something for myself y lo que terminó pasando wey fue que mi hermana Tania me pintó el cabello de negro porque ya iban a hacer mis fotos de como de 15 años negro oh shit yeah she was like ok this is the only thing that's gonna hide them because they're ugly as fuck eventually my hair was brown again o sea para mi 15 años ya no se notaba nada if I ever have a daughter wey y se quieren pitar el cabello I'm gonna be like yes you can do it and your aunt fa is gonna take you or your mom fa we don't know yet what's gonna happen we'll see but I'm gonna definitely it's gonna be definitely me I'll take them to a specialist either if it's your aunt or your mom fa will take you like don't let me fuck up your hair nope not at all yo no tuve eso no tuve como rebellious stages o momentos you had nothing to rebel against because your parents were all like super artsy and everything so you always had your freedoms y además yo fui la ultima yo fui la ultima yo fui la ultima so haces a lot to do they were like we're fucking done wey o sea tuvieron a Dani 6 años después a Karen 5 años después a me and they were like you know what kid do whatever the fuck you want do you want more books sure books is gonna be whatever so they were like yeah sure you wanna be on earth forever it's okay you don't mind just be happy creo que eso tuvo que ver entonces when I was like can I dye my hair they were like sure just don't do drugs and I was like okay yo era la del medio so I was the buffer in every conflict ever so I have this innate fear of not pleasing people and people being mad at me oh man yeah that's the middle child for you but yes the truth is that I had a very this like free spirit that's no disrespect to my parents that's because I know my mom's gonna hear this and she's gonna be like oh did we fuck you up I mean yes mom you definitely did but this don't be so hard on yourself it's fine I'm fine we understand we're all human yes it must definitely be very hard to be a parent than go through shit yeah man I mean just ask my cats don't ask my cats don't talk to her cats you don't have my permission no 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 they will convert you to some weird ass religion don't talk to my cats how good you had this experience I mean it forever scarred you I mean it forever scarred you but how good you had at least a moment of revealing you know to be like I'm gonna do this it's gonna go terrible but I'm gonna do it you know that's good you need it yeah yeah and after that all my rebellious was just by picking bad boyfriends I guess yeah absolutely and getting like a piercing once remember we went together yeah a ton of piercings in my ears yeah I mean it's no big deal honestamente si sus papas hacen mucho pedo de los piercings de los oidos de las orejas it's definitely not a big deal nobody cares he trabajado en el gobierno federal ah yeah si absolutely unless que su familia tenga cicatrización queloide si tienen cicatrización queloide ah si y sus padres les dicen don't do it it may be a good idea to not do it just don't try it out yeah lo digo from experience no directa pero si de familia so just don't do it este incluso creo que por eso I'm forever eh no que esté de miedo por siempre sino que tengo mi precaución de que I don't wanna do the piercings I just get fake ones just in case because it runs in the family and it has gone bad so I've learned the lesson through other people in the family and that's okay so solo si es así pero en general de que te digan algunos trabajos y tal you're gonna be fine o sea if you wanna do it and you're safe to do it do it it's fine igual conforme más las generaciones más jóvenes van apropiándose a los espacios de trabajo y todo eso I think they're gonna care less and less if your hair is different colors and shit yo al menos yo si yo veo a un doctor con piercings y tatuajes o el cabello de colores I don't think that affects their knowledge or ability at all o sea nunca digo de que mi doctor tiene un tatuaje no ha de ser un doctor no we it just means he wanted a tattoo wants a tattoo the same as for lawyers and teachers y todo sí o sea y bueno igual y si no estaría muy de acuerdo que por decir los maestros de kinder de mis hijos o de primaria tuvieran groserías o no sé like porn visibly because that would be weird este pero en general it's just like honestamente yo pienso que si las maestras o los maestros de kinder o así o de primeros grados de primaria y tal tuvieran cabellos como el mío I think it would make kids pay way more attention because they would believe they're mythical creatures yeah I think that would si no el cabello de colores definitivamente it's it would help si pero yo me acuerdo cuando yo era maestra wey era una regla de que no podías pintarte el cabello de colores unnatural even like red it should have been like a natural red un rojo en el que alguien pueda nacer y yo well as long as the blood of Christ is red yes exactly have you seen the blood of Christ? come on don't tell me it's not natural este and then it was that was it creo y vino mi papá y comimos este comida árabe algo así que pidió también ay que bien yo también comí comida árabe esta semana que rico yeah what did you have? do you know? I don't know what they're called it's okay what do they look like? bueno hay una que parece una pelota de pelota de si a huevo de americano de americano es relleno de carne super good something like that? i don't know i don't know the names no yo tampoco yo tampoco pero it's so good este había unas de hojas de parra y hojas oh dolmas las de hojas de parra son dolmas y había otra que era como de repollo? no sé si repollo andale repollo we had the same girl i'm so excited que rico si güey they were so good este también unas empanaditas ok maybe it's from the same place now that I think about it porque es un lugar por excelencia de comida árabe like around town probably unas eran como que de carne y otras eran como de acelgas or something ok y arroz había dos arroces un arroz como que amarillito con nuez y así y otro arroz como que blanco con fideitos si 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 y pues esta sour cream o no sé que es ah si jocoque con el otro cream ya me vine a mi casa porque mi papá estuvo cuidando a mis gatos en eso en ese tiempo que no estuve y llegué y ah que desmadre hicieron los pinches gatos güey oh man suena como un cat si tengo que comprar la cosa esa que te dije del agua porque siempre que tiran su agua y do you think it's gonna work? y ya porque no creo que lo puedan voltear porque pesa mucho si y they're kinda small todavía ya si no I honestly think it's that o sea que llega un punto en el que el agua esta tan abajo que les molesta sus whiskers y just like eh tratando de hacer que sea como y eso es bueno so I have a story to tell you do you want to listen to it? of course I want to listen to it tell me everything ok so esta historia es como dinámica sabes? o sea so ajá más o menos me enteré hace un rato de esto yo no había escuchado esta historia hoy? hoy ajá y it's a dream es un sueño es un sueño que bueno son dos sueños pero son dos? si son dos son unos un par de sueños que una de mis hermanas tuvo a los catorce años con su celebrity crush del momento por por eh digamos her own cringness no voy a decir cual de las dos you can try to guess cual de las dos y acerca de quien you can do that if you want to guess right así que is it yours? um so yeah you can try to kind of like guess whatever you wanna believe it is pero wey these dreams are so good because eh my sister was 14 years old so esto sabes? o sea this has a lot to do ok so el contexto de la historia que necesitas es que esto sucedió me parece que la noche en que dicha hermana conoció al celebrity crush a los catorce años en un aeropuerto eh it was a whole thing right? entonces en esta interacción eh ok en esta interacción de conocerlo en el aeropuerto a este ser humano that's a whole story on itself whatever este el punto es que el wey le dijo a su de wey de seguridad le dijo de que wey x que venga con nosotros esta pincha morra que está aquí como muriéndose que venga con nosotros a la rueda de prensa y la ch- o sea x wey hace cuenta no? como que venga y la seguridad dijo no 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 y no le dejaron ir so esto tiene muchas opciones es probable que que esta persona le dice a su seguridad wey yo voy a proponer ideas y tú tienes que decir que no para no quedar mal para lo que sea no? whatever it was no? pero eso dijo este ser humano no? entonces así porque así mi hermana puso un todo like una escena sabes? una actuación de como she would die in that moment no? because once again she was 14 y todas sus amigas eran mayores que ella mis dos hermanas todas sus amigas son años mayores que ellas entonces ahí están tus amigas ellas fueron las que la llevaron x el punto es que esa noche ella regresa a casa no? me parece que hasta me dijo la fecha wey así que lo recordó no? este te digo tenía 14 años entonces regresa a casa wey con todo sembrado en su mente de el mundo de posibilidades que nos sucedió sabes? o sea ella ella pudo haberse casado con esta persona sabes? pero el guardia detuvo que esto se hiciera realidad wey me remind you once again she was 14 years old tenía 14 años no parecía 14 años parecía una chica adolescente así por eso incluso tenía amigas más grande más grandes que ella este total pues resulta que en el sueño ella se quedó digo o sea ella esa noche se quedó pensando en eso se quedó pensando en en el mundo de posibilidades que perdió con su celebrity crush wey porque pues wey tan cerca y tan lejos no? entonces en su sueño wey ella soñó que it's such a great dream ella soñó que iba súper tarde a la secundaria porque she was en secundaria iba súper tarde a la secundaria este y no había quien la llevara entonces traía su mochila iba como que corriendo iba a llegar caminando like it was gonna be very difficult pero she was gonna try y en eso como que en su sueño ya se acordó que tenía una pluma que fue la pluma con la que este artista en vida real o sea le le firmó algo no? entonces esta mujer mi hermana este tiene esta revelación wey que traía la pluma y la pluma tenía como un botón right? pero no era el de no era este de chiqui de you know i got a blank space baby and i'll write your name no ese sino era otro botón entonces este botón ella se acuerda que el artista the celebrity man le secreteo y le dijo wey cuando me necesites tu solo tienes que presionar este botón wey sabes? entonces ella dijo wow this is it no? entonces ella pues presiona el botón wey y what do you think happened? o sea cual es tu scenario? what do you think happened? cuando ella presionó este botón? a click i don't know a phone call ajá right no? a phone call llegó el coche y supo donde estaba y pasó por ella en ese entonces no había celulares eso es importante entonces ella no lo tenía en el colectivo de su mente a phone que podía cargar un teléfono pues resulta wey que no wey resulta que lo que pasó fue que su mochila se transformó en un cohete wey y se la empezó a llevar wey once again this is a 14 year old's dream se la empezó a llevar wey la morra terminó en el espacio wey entre la luna y la tierra wey y en eso se aparece the celebrity crush wey que también tenía este botón que los conectaba pero se activaban al mismo tiempo entonces el vato estaba súper asustado wey porque se había activado el de él y él estaba en un hotel wey y el vato se que oh my god are you ok? y la morra de que wey perdón mi hermana se que oh my god y él le dijo así de que wey no te preocupes o sea tú cuando me necesites o sea presiona este botón wey and I'll meet you here in space wey because esa Johanna Lindsey book pero ella estaba en el espacio wey abrazada de este ser humano wey happy for the rest of their life end of dream couple weeks later wey she's dreaming again que está en una alberca wey esta alberca está súper este like como que en un lugar súper frío súper súper frío pero el agua era muy caliente entonces hay mucho vaporcito y todo es como muy místico mágico por así decirlo y en eso en el medio del agua del vapor de este gran misterio que ella estaba viendo sale lentamente the celebrity crush man sale wey que estaba nadando el vato y la ve wey y tipo se sale de la alberca wey camina hacia ella wey y no sé si la besa o la abraza I don't know what happened she was 14 pero mi parte favorita del sueño es que en el momento que se agarran wey delfines wey empiezan a brincar a su alrededor celebrando su amor wey this is such a 90's dream wey I love it so much wey como se llamaba esta marca este Lisa Frank no? si wey así me lo imagino delfines de Lisa Frank wey así glittery colorful wey ay wey it made me so happy y luego le dio mucho cringe porque se acordó y dijo wey se me hace que lo escribí en algún diario wey así de que en su entonces de que querido diario hoy soñé con esta persona me dijo se me hace que lo escribí en algún diario wey y y pues deben de estar en algún lugar de la casa wey y se me hace que mi papá ya lo sabe haber encontrado y lo sabe haber leído wey y le estuvo sufriendo del cringe wey así que oh no de todas las posibilidades entonces yo me propuse y yo le dije que ok number one can I tell the story in the podcast and she was like ok y yo ok lo dejaré en misterio que trate de adivinar quién es y sobre quién don't worry about it and she was like ok eso fue número uno número dos podemos buscar estos diarios y me dice wey tengo que encontrarlos para llevármelos a la chingada y yo no 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 aquí hay aduana pasan por aquí y después se van pasan por la biblioteca y después te los puedes llevar como no entonces hopefully we'll look for them and we'll find some that would be so amazing wey it would be hilarious si fue de que a couple of months ago con Henry Cavill yeah de hecho yo nunca te conté te iba a contar no creo que una vez estábamos streameando y dije hey wey no te he contado que hace un Nekronam June y nunca te conté it was a very weird dream que de de hecho de él recuerdo muy poco pero básicamente the thing was like este BTS was coming to algún este lugar fronterizo de Texas y también iba a venir a Nuevo León y there was a whole thing like a whole issue con con el crossing y todo y como que Artur y yo trabajábamos en un despacho en donde nos contratara nos contrataban para o sea llevar todo eso a cabo what happened was que teníamos que arreglar alguno de sus documentos o algo something like that y teníamos que ir a un un lugar como que era una de esas plazas que tienen un hotel because they were staying there y por algún motivo someone found out they were there and there was a lot of things I don't know if there was a bad guy or something pero el punto es que they were running away from someone o sea como que tratarse descabullendo de alguien I was like stop moving I need to find you you need to sign this fucking paper literal I fixed everything you just have to sign them it was very stressful because men wait this sounds like your regular day job you know sign this paper you idiot and and they were like super nice and everything and they were just like so we're going to have like a lunch now at the hotel do you want to come? and I was like oh no I'm fine and Namjoon was like no you have to come you have to come plus it would be great to know do you know any clubs the army so we can fix something up and I was just like I have a boyfriend that in my mind but at the same time I was like pinche Arturo wey fuck you why aren't you here helping me no? wey wow and then that's that's pretty much all I remember o sea correr mucho para encontrarlos para solucionar esto literal solo necesitaba que me firmaran y una vez ajá y una vez que lo solucionaba era de que ok este pues bueno de hecho ya vamos a comer vengo nosotros wey because I was already there and I was just like thinking in my mind pinche Arturo wey no you know wey todas las veces que yo he soñado con BTS nunca ando con Alex o sea es otro universo completamente separado es esta culpa cristiana católica de la hermana de en medio wey I cannot enjoy myself on dreams I don't know why I don't know wey que triste que en tu sueño dijiste que no a Namjoon I'm kind of I sabotage myself all the time wey next time I'm gonna fucking third eye my my own dream wey le voy a decir que si and I'm just gonna disappear Arturo o algo así no no es cierto suegra no es cierto claro no 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 estos son universos diferentes yo no estoy segura que mis suegros escuchan esto pero si si son universos diferentes ustedes no se preocupen además lo que le decía hace rato a a mi mamá lo que le decía hace rato a mi mamá que la verdad prefiero o sea me van a decir que fue obvio fa pero prefiero tener sueños con 7 coreanos desconocidos wey a soñar con mi novio no quiero soñar con mi novio wey please don't en todo este en toda la cuarentena me ha pasado una vez and that was more than enough I suffered so much when I woke up like never again entonces mi subconsciente está muy concentrado and it's like ok I'll give you like 7 Korean men and you don't know and I'm like thank you bitch porque la verdad es que no it's too much mis sueños they're all like very weird and very stressful los que te he contado de que they're mostly like nightmares I cannot catch a break we I need to sleep well yo sobre todo porque eso bueno no esta semana que dormí en casa de mi hermana wey este it's not it's not very comfortable for me her bed is delicious tus almohadas y toda la cosa no pero este pero no es tu cama no es mi cama mis sobrinos me levantaron super temprano también de que wey te trajiste el gato y yo de que why would the why would I bring my cat and why do you need to see it at 6 30 in the morning big chale mira hopefully we're getting a osea estamos teniendo un día tranquilo y maravilloso porque it's our birthday el día que están escuchando esto digo our porque como que ya lo hacemos lo hacemos celebración de dos días back to back entonces es mío de momento pero al día siguiente de los escuchas va a ser el tuyo it's a holiday so it is officially birthday hour so at least hopefully we'll have a break we'll tell you about what happened next week I don't know yo todavía no se muy bien que va a pasar en mi cumpleaños solo se que apparently we're having Korean food because you know they asked me and I was like a ver hazme kimchi fried rice a ver si muy muy and they were like ok entonces apparently we're having Korean food but we'll see I don't know ay que rico that's all that I know ay wey si me antoja un chorro la comida del Yamato que rico siempre que veo videos de que Korean food de que los los mukbangs o no se como se llaman wey toda la parte de la cocina es super rico de hecho tengo que ir a comprar ya casi no tengo ramen ni kimchi and I really like that que rico si nosotros tenemos que ir por kimchi para el kimchi fried rice we need a lot of kimchi for the kimchi fried rice but anyway I'll let you know how that went hopefully lo que se es que Ka intento aplicarme la que ya me había aplicado en navidad que navidad me hizo envolver mi propio regalo porque era una caja like que no decía nada era una caja de cartón y tal y me dijo wey no se que es tu mamá me pidió que lo envolvamos envuelvelo so I wrapped my own gift y trato de aplicarla este año también tipo en mi cumpleaños she was like ah me puse a ir a envolver al cabo son las cajas y yo wey no voy a envolver mi propio regalo how fucking dare you so that's all that I know about my festivities que maybe there's Korean food and there's at least one box que I could have wrapped myself that's all that I know pues yo creo que voy a intentar hacer con mis hermanas de que la pijamada pero ahora sin quedarnos dormidas pero y what do you wanna watch? I don't know what do you think we should watch? what would be fun? I mean I like me some chick flicks a mi me gusta una buena combinación de una que me haga reír una que haga que mi corazón este como contento y una que sea muy mala o sea I like that combination of things pero pero uh si como malas películas o sea malas películas que son tan malas que te dan risa y guys if you know any of those leave them in the comments I think those could be useful y así dices yo quiero empezar a ver mis películas de navidad malas pero todavía no me espero que pase mi cumpleaños first birthday season and then I jump into Christmas season I cannot do it yet en mi familia igual no ponemos pino hasta después de los cumpleaños wey que por cierto estaba pensando ya ves que Arturo después de que puse mi súper precioso pino de navidad blanco la vez pasada estaba de que hey yo creí que fuera rojo entonces de que ya de hecho alguien me escribió de que ay este año si va a ser rojo and I was just like thinking do people buy every year new decorations o o sea si lo quieren decorar distinto hacen trueques o compran todo nuevo o se lo cambian entre familias o que hacen porque I don't want to throw my things away I would never throw them away they're beautiful no 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 pero no sé si las voy a querer volver a usar en algún punto ya creo que lo que hace la gente es usar whatever style you have for a couple of years and then como que mix it por ejemplo tenerlo blanco un par de años y luego comprar algunas cosas rojas para tenerlo caramelo blanco con rojo y después lo tienes rojo and then o sea that's what I think pero o sea over years o sea me imagino que hay gente que tiene mucho presupuesto que puede cambiar el estilo cada año and that's great good for you pero por lo menos aquí en la casa mi mamá lo cambia como cada 5 años más o menos como que le dan ganas de meter otro color o whatever it is y luego llega un punto en que en que es como que a lot of things going on which I like it's I don't know I don't think people buy new things every year no sé si quiero no sé si quiero poner otra vez el mismo porque te acuerdas que consistía de muchos buitos chiquitos y pajaritos con plumitas yes they were so cute ah you worry about it ah you have cats now mmm si so I'm thinking like puedo ir maybe puedo ir a Waldo's and buy like a lot of red plastic ones you know porque no why don't you do that caramel o sea lo puedes hacer de que como en tira como así sabes como no recta sino que following the curve of the tree rojo blanco rojo blanco rojo blanco y así you still use the white ones that you have you don't have to keep them all in storage and you have a little bit of red que Arturo kinda thought es que era era más como que plateado I guess o sea como que eran muy cosas de madera y plateado y esas piñas super bonitas yeah pinche Arturo estuvo bien padre mi pino pinche culero wey a mi me gustó si yo si usaría lo mismo que usaste el año pasado and I would just get some new ones mix and match yeah maybe I can do that yeah este do you want me to read a little chisme? of course great so we have four names three girls and a boy do you wanna pick the names? yes three tres chicas y un chico tenemos ajá tenemos la principal ajá el novio el novio eh la mejor amiga y la tercera mujer la mejor amiga de quien? de la principal de la principal ok la principal es Bella el novio es Edward la mejor amiga va a ser Jessica y la otra mujer va a ser Irina ok beautiful thank you ok let's get into it check this fan fiction out so este esta estudiando en la universidad yeah check this fan fiction out este todas estas personas Bella, Edward, Jessica y Irina van a la misma universidad no? ok eh todos van en carreras diferentes pero se conocen desde hace unos años hace un año Edward le pidió a Bella que fueran novios yes and she said yes y pues ya estaba bien encuelada no? of course nos vimos poco porque él estudia medicina y teníamos horarios diferentes a veces yo iba a su casa o él iba a la mía desde que lo conocí tenía una relación con una chica pero nunca tuve contacto con ella hasta que un día Irina me agregó en facebook la verdad vi nada más tenía de amiga en común a mi hermana y a Edward y pues no lo acepté entonces pasó el tiempo se vino la cuarentena antes de la cuarentena y su amiga Jessica hizo una fiesta por su cumpleaños y pues ella fue obviamente con Edward Bella fue con Edward y todo estaba muy bien y se iba a quedar a dormir en casa de Jessica because they're friends yes este Jessica también es es amiga de bueno conoce a Edward y conoce a Irina entonces Irina también estaba en la fiesta y pues ella la verdad ni se dio cuenta de que era la ex ni nada she was just there y en algún punto de la fiesta pues se juntan y empiezan a platicar ah espérate Irina es la ex y aparentemente como? did you say an ex? ah si perdon Irina era ex de Edward ah ok pensé que dije bueno en algún punto fueron un andalero creo que Irina y Edward tenían una cosa right? estoy confusa? oh wow y entonces? bueno este empiezan a platicar y se dan cuenta que ambas Bella e Irina son fans de Seventeen de la de un grupo de kpop la banda de kpop no? mhm empezaron a fangirlear este todo sin recordar que en realidad Irina era ex de Edward porque le cayó bien después de de dejar de hablar con Irina Edward le habló así como de todo paniqueado de que oh were you guys talking about me? is everything ok? este este no we're talking about our other boyfriends and then? boyfriend exactly entonces everyone's like yeah it's fine don't worry este y esta Jessica le dice que wey cuéntamelo todo wey chismecito este le dije no pues este Irina platiqué con ella todo super bien se me hizo conocida pero pues ya osea we fangirl that's it y se pendeja es ex de Edward y yo así como de oh my god la buscaban en Facebook y dije bueno pues le voy a mandar unos felicitos por Facebook why not and she did send it y pues este ya la la aceptó y se dio cuenta que tenía de que here and there a little bit of este eh amigos en común pero de que really weird people like este that weird uncle who got drunk in one wedding y este amigo que no ves desde hace mil años y como que very weird de que mutual friends no? este el tiempo pasó y entró la cuarentena al inicio de clases todo era muy tranquilo pues porque nadie estaba preparado para esto y apenas estaban agarrando la onda entonces Edward y Bella tenían mucho tiempo libre pues veían muchas películas de Netflix a distancia Netflix party videollamada y todo eso no? este un día este Irina le manda un DM a a Bella que la saca de onda de que preguntándole que oye tú eres novia de Edward y le dice sí, soy novia de Edward tenemos un buen rato este andando y la chingada no? por ahí de julio o agosto Edward tuvo un accidente y tuvo que ir al hospital aparentemente la mamá de Edward no sabía que Edward andaba con Bella sino que en su mente ella creía que aún andaba con Irina entonces la mamá le marca a Irina y le dice que wey Edward is at the hospital de la chingada y Irina dice que wey ya no andamos entonces le pasa el dato a Bella, no? wey what the fuck Edward? este yeah that was weird dice pues por varias razones yo no lo pude ir a ver al hospital ni a su casa pero pues siempre le hablé a su mamá para preguntarle cómo estaba le mandaba comida rap y así este se nos hiciera se nos hizo razonable no vernos y hacíamos videollamadas pero a las semanas regresamos a clases y pues no era el mismo tiempo de antes hace unos días llegó a mi casa una señora e Irina y la mamá o sea la mamá de Bella las recibió con mucha familiaridad como si fueran amigas de toda la vida pues resulta que indeed eran amigas de toda la vida because they were sisters and Irina was actually Bella's cousin of course she was and they were there to talk to Bella because Edward and Irina had been hooking up oh no in the last like weeks or so after they Dice yo en el principio No quería Verle pero después I confronted Edward and he confirmed it Me dice No sé si seguir con él o ya Pero La conclusión es que Men are trash Honey No wey mandaron la chingada Guácala Get the fuck out of there And honestly Irina should as well because I mean Irina already knew you guys were dating Para empezar Which is problematic in itself Because she asked you and you said yes O sea so I don't give a fuck I know Irina was No tenía novio El compromiso en realidad era de Edward Pero wey you knew O sea Tampoco let's not like Condone bad behavior Just because you weren't the one We still have a moral compass And it's still wrong because We've talked about this You deserve better You deserve To be loved And to be cherished And not to be like The other person And hidden Wey La ocultó De su familia Honey you don't deserve that And aparte de su familia Wey gross You don't deserve that He doesn't deserve any of you Ni a Irina Ni a Bella And that's just disgusting Wey Where do you think this would go O sea What is the better situation That this is gonna go to Remember Ya hemos dicho esto O sea Los problemas de una relación De que as their relationship Gets more serious They just get worse And if The bond is strong It will get stronger Pero if he's doing this shit It's gonna get worse O sea If someone is showing you That they're a shitty person Believe them the first time Wey That is a hard lesson I've learned I still struggle with it Pero I don't want you To struggle with it So please Mándalo la chingada Wey You're so young Don't waste your time On that bitch Get the fuck out of there girl Eww Eww Indeed So yeah Well fuck Esta fue la chingada She's now That was an amazing choice For Irina Cuando dijiste Irina I was like Oh the cousin Beautiful Irise It is Edward's cousin As well O sea cousin Sabes As well Oh my god Exciting Ok So I got some questions Happy birthday Harán fiesta virtual Nos invitan And We don't know Pero maybe we could like Do something virtually Like Alive or something Pero I don't know Maybe Not on our Actual birthdays Because family And stuff Pero like Later Just so we can Do something Yeah I don't know Aparte tu quieres hacer Some 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 twitch celebrations No I do wanna make Some twitch celebrations So mi idea era Como que Streamear Like every day Of the week Pero I don't know How that's gonna work At least Este Porque hablé con Amet Porque quería streamear Con Amet Minecraft Pero mi idea era Hacer Minecraft On Monday Among Us On Tuesday And Este Fortnite On Wednesday Pero Amet Cannot play Minecraft On Monday So I was Maybe thinking I could switch it Like Fortnite On Monday Among Us On Tuesday And Minecraft On Wednesday Pero I was gonna check With you guys Because you're Obviously invited Este To see Actually that would Work for you Bueno yo no puedo On Monday Fortnite Because I edit This Right now So So I work On Monday Yo puedo Martes Por eso lo veo Como así No martes no Porque es mi cumpleaños Martes Martes iba a ser Among Us Porque tú no podías Ese día And you You don't play Among Us Y por eso quería Miércoles Fortnite Porque tú sí puedes Miércoles Entonces what I was thinking ¿Y él no puede el jueves? Maybe Yeah maybe Fortnite Thursday Yeah Digo no Fortnite I'm sorry Minecraft Yeah I'll check I'll check something Bueno Check on us guys En Twitter Sofi siempre pone eso I will let you know as well If I am joining If I am playing In Fortnite I will probably stream it If you wanna see Baby Mochi Which is a dog That I carry in my back Yeah En Lucrecia No that you named her Lucrecia Yeah Lucrecia It's an owl Que Sophie tiene En el juego En Fortnite También So you can see Our pets Let's see What else do we have here Ah de hecho Creo que me había escrito Victoria That her birthday Is on November 7th So happy birthday to you I did remember Güey I feel so bad Porque la vez pasada Que leímos las Catrinas Güey Este Creo que fue ese chabualdo Que me había escrito una Que era del Ambrusco And it was so funny It was very short But it was so funny Pero nos pusimos a hablar De otra cosa Porque me mandó Como que unos personajes Que hizo de nosotros En Club Penguin Y se me olvidó leerla Y me dice De que Ah piensa que ibas a leerla A mí And I was like I am so fucking sorry Shit O sea I didn't notice Y si me dicen algo Me piden que mencione algo Lo que sea And I forget Just know that It's not that I don't want to Es que I genuinely forget O sea I have so many things On my mind Que I sometimes forget It's not like I don't want to Or something I'm so sorry If I ever do O sea Si me mandan un mensaje De que Oye Quiero esto Quiero lo otro You I'm sorry Pero You have to remind me Sometimes Porque Este No siempre estoy cerca O sea Yo lo necesito Anotar en mi libreta Del podcast Y no siempre estoy cerca De ella So if you don't De que Oye Esta semana Queremos hacer eso Con ustedes O la chingada And I tell you Yes You have to write to me Again I'm so sorry I'm like this Pero I struggle a little Alguien pregunta Bueno Mariana Pregunta Recuerdo vergonzoso Juntas Happy Beer Days I will not tell you What it is No te voy a decir Quien de las dos Sea vergonzo Pero This week We went through A whole meltdown On Whatsapp Because one of us Had a very Very Embarrassing moment Awkward And cringy And it was It was a whole thing I will let you know that That's all that I That I can let you know Bueno I've already forgotten Goodbye Goodbye my thoughts I had represent So now you know Who A quien le paso No No Que si ya De que no es Navidad No Creo que en nuestras casas Es igual Navidad no llega Hasta después De nuestros cumpleaños Yes Yes Wait Mi papá Had the Odacity The Odacity De poner sus opciones De regalo Intercambio De navidad Like Three days ago And I'm like Dad What the fuck Still not even My birthday And you're already Asking for your birthday For your Christmas Presents Like This is Ruth Porque como Sacamos el Quien le tocó A cada quien Aprovechando que el otro día Estábamos casi todos aquí Entonces lo hicimos de una vez Y les dije a todas Les dije Wey que mamá Es que nos esperaron A que fuera mi cumpleaños Wey lo pudimos haber hecho En mi cumpleaños Y así como que I don't feel like We're pushing it To Christmas yet Y ya Que I know Mama Y ya X Y mi papá Ya puso sus opciones And I was like Dude Yo ni siquiera puedo pensar En mis opciones todavía Wey I was like God damn that God damn ¿Y son de qué? Brocas Y de qué Discos para una sierra Like you know The kind of things That makes noise In the morning And doesn't let me sleep You know ¿De qué sabor Son los pastelitos Que te manda a hacer tu mami? I think es vanilla ¿No? De que los de Pony and stuff Sí es Sí 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 Es pan de vainilla Y es un quesito Un quesito Es un betún De así de que Azúcar Y yo no creo Que sea mantequilla Yo creo que es Full on manteca Fuck that shit Because it's so delicious Oh shit I don't even know What it is But it's so good So good I don't know I don't know what to tell you Pero sí No tiene nada No tiene relleno Es solo el pan Y el betún Delicious No No ha llegado La merch De Taylor Guys Güey I don't even want To talk about it Güey ¿Sabes? Still no Taylor merch It hurts my soul Ni la de mayo Ni la de reputation Que fue mayo ¿Verdad? La de No la de reputation Y luego la de folk Ni una ni otra Thoughts on the USA election Mira Yo tengo mucho Que decir sobre esto It makes no fucking sense El electoral college De Estados Unidos It makes no sense ¿Por qué no lo hacen Por pañería Y ya? Creo que es el único país En todo el pinche planeta Que cuenta sus votos así Que es como que Lo dividen por boroughs Y no sé qué chingados Y luego Este Cada uno cuenta Por cierto número de votos Y Lo dividen Y si la mayoría Son para este Este lugar Todos los votos De ese estado Se van para ese candidato Y it makes no sense O sea porque Ya ha pasado unas Seis o siete veces Seis? No sé Que el candidato Que tiene la mayoría De votos No es el candidato Que gana And that's just Mind baffling to me O sea I don't even know How they do the division Si es por ingreso Por desidad poblacional Por paga de impuestos O qué pedo Pero It confuses The hell out of me It confuses So much The hell out of me Porque aparte Las divisiones Las pueden cambiar O sea Pueden proponer Que se dividan Diferentes Entonces puedes Compartir en un estado O una sección En republicano Demócrata Porque aparte Así se manejan O sea Aunque It's so weird My opinion is It's a fucking mess Fucking fix it Nobody likes it Nobody understands it Nunca he hablado Nunca he hablado Con una persona gringa Que me puede decir De que Oh It's so easy Let me explain it to you No way They're all like Okay It's a mess But it kind of works Like this I'm not sure But it kind of works Like this Y si lo hicieran Por mayoría Wey Ya tendrían Los resultados Literales Viernes Y todavía Están contando Votos En no sé dónde Chingados Wey Porque Es todo un pedo Yeah It's a fucking mess No Bueno no sé Qué quería saber Pero that's my feelings On them Fuck No 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 I agree I agree Fuck that shit Alguien pregunta ¿Por qué no se ven Si las dos han guardado La cuarentena? I think this is an Excellent question You'll see Yo vivo con Con varia gente Entonces Sofi Obviamente No quiere Exponer O sea Obviamente a mí Pero Everybody else En especial Porque Mis papás Pues son mis papás Y los papás Hay que cuidarlos Entonces Sofi También O sea Sofi No vive con su papá Sino que Es vecina de su papá Prácticamente Entonces lo ve Y lo tiene cerca Pero ella vive En su propio espacio Entonces The good thing About all of this Es que Como escucharon Hace unos episodios Sofi Por fin Ya no va al súper So these were Excellent news We've been preparing She's been O sea Dejó de ir al súper Empezó a pedirlo Y esas cosas Por whatever reasons That she has Pero That Cano Nos da un poco más De seguridad Que lo vemos Un poco más cerca O sea De cuidarnos Bastante Everybody Yo también Y la gente aquí De mi casa Y pues ella Porque obviamente Yo tampoco quiero Que ella venga Y no se sienta Segura De que She doesn't know Where my family Has been Entonces It's a thing like that It's complicated Mire Creemos que Este Está muy bien Pues cuidarlo Muy bien Este O sea Hacer las cosas Bien Y ¿Cómo se dice? Como que De más You know O sea Echar el esfuerzo ¿No? O sea Sí nos trae más trabajo Hacerlo así Pero Pero We've been Pues probando las aguas O sea Viendo cómo está el rollo Little by little En vez de como Directamente Confiarnos Porque The government Said this Or whatever No O sea Hemos querido Como ver ¿Qué onda? Y creo que Ahorita nos sentimos Muy bien O sea De De los panoramas Que tenemos Nosotras O sea En nuestro En O sea En nuestro ritmo De cómo estamos Haciendo las cosas De cómo estamos Haciendo nuestras cuarentenas Y nuestros isolations Y todo eso Entonces Este I mean We could say it now I guess ¿No? Creo que This hooks up To the To the thing I mean I haven't been Hearing everything You're saying Pero of course Este Yes Do it ¿Supiste la pregunta? Sí ¿Por qué no nos vemos Si las dos guardamos Cuarentena Y luego Rant That I didn't hear Pero you're Obviously right Este And then you said Like Should Should we And I was just like I mean Yes No Decir Decir Lo que What you're getting done Ah Yes Este Not for any Particular reason O sea Just for paranoia I'm Este At risk or anything I'm paying En un laboratorio No voy O sea Un laboratorio que viene Y te hacen la prueba Y todo I'm getting tested For COVID Not because I think I have it I'm sure I don't have it Porque ya Prácticamente Ni siquiera Al super voy O sea He ido Pero It's been a long time Lo he estado pidiendo Este Y literal Me espero que no tenga comida En mi casa Antes de volver a hacerlo Este I'm getting tested For COVID To see if we can See each other Este Because we Miss each other And we thought We would be together Right now Y todo depende De esto O sea Yo como quiera De aquí Me voy a seguir guardando Obviously Everything's gonna be Fresh and clean And we're gonna Be very very careful If the test Comes out Negative Which I'm hopeful And I'm sure it will Don't worry about it I have nowhere To have catched it So ya Pero como quiera For peace of mind Of myself And obviously La familia I'm getting it Ya me lo he hecho Porque mi hermana Compró unos Pero eran como que De sangre And it came out Negative Este Pero this is gonna be Like the The one with the Q-tip In the throat And everything Oh my god Which I think Even if it comes out Negative I think It would be Yeah it's gonna be Awful I think it's gonna be Useful for peace of mind And everything That's That doesn't mean Que we're gonna be Careless And I'm gonna be Like spitting on everyone Of course Este Pero Pero es para ese Peace of mind ¿No? Yo proyectaba Y proyectaba Me refiero por Other kinds of Jobs That I have Que para octubre Las Los trabajos Iban a Regresar A como pues A ciertas cosas ¿No? Volver a ir a las oficinas Un poquito Bla 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 That didn't happen so much Pero ahorita Hay ciertas cosas Que ya Uno O sea Laborales Que ya es como que Okay You know If you're Tal vez si tu grupo De chamba Is small enough Con las medidas De Obviamente Exactly Like Don't spit on people Be careful Aún así Guárdense O sea Protejan a la misma gente Que tienen que ver por trabajo Bla 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 Ya se está llegando a eso Y realmente estos trabajos Esto es It's a great job We love it But it is A job Entonces hopefully Ya podemos empezar a proyectar Hacia eso Que Maybe No maybe We won't be able to do Este Nuestras pijamadas Que hacíamos O whatever Pero Pero Pues at least To see each other For work Que al final del día Es pues grabar esto Y luego pues Ya She will Go back home And stay there The whole week As she's doing I'll stay here The whole week And then we'll see each other again And then We won't go home For a whole week You know Este Porque si O sea No estamos Comiéndonos mucho En realidad At all Que yo en realidad No he regresado A la oficina And probably Not gonna do so soon Todo esto Pues lo estamos Lo estamos valorando We're seeing If we can The measures We wanna have And everything Porque sabemos Que es un riesgo Y todo And We all have people To protect And people we love And we love Our each other's family So much So we're Lo estamos valorando Lo estamos platicando Y vamos a ir viendo Como Como Progresan las cosas For now O sea Que si sepan Que en especial Para la gente Que está En otros países Que obviamente Pues ustedes Van a tener Una perspectiva diferente Porque every country And areas Pues tan diferentes Lo que sea Que vayamos A terminar haciendo Cuando lo hagamos Y tal Va a ser Because We know It's gonna be safe O sea We know It's gonna be safe Entonces Este Tengan eso también En cuenta Tal vez ustedes En donde sea que están Están mucho más avanzados And everybody's like Going to restaurants Like nothing is happening We're not Habrá gente Que lo está haciendo En algunas partes Sure Pero Sophie and I Pues we're not ¿No? O sea Pero porque en nuestras circunstancias We're not judging you Porque maybe In your country In your O sea En sus Sí, en sus circunstancias It makes sense En la nuestra A lo mejor todavía no Entonces Sepan eso ¿No? Que whatever we're gonna do It's gonna be Because it's safe Because it's gonna be the best For both the show For us For the friendship For the families For the whole thing Just have that in mind No queremos que piensen What we're trying to do Would be no disrespect Y tomando en cuenta Todos los sacrificios Y perdidas Que han tenido Todos Because as I said We We have things to lose We're trying to figure it out Porque sabemos que Algunos de ustedes Es como de Ya veanse Se están cuidando Y otra parte Y otra parte de ustedes Como de No Si yo pudiera quedar En mi casa Me quedaría Because I'm going out And Women know Disrespect At all De hecho Llevamos mucho tiempo Platicándolo y todo Porque obviamente Pues We don't We don't wanna Cause Troubles Or anything And we don't wanna Get Each other Sick So Just know that No lo estamos tomando La ligera It's It's been a long process Pero también si notamos Que pues No es lo mismo The engagement No es the same La recepción del podcast No es el mismo You guys Como que You do miss it Porque Ha habido incluso comentarios De que Wait Just stop doing it Until you can see Each other again Y pues Eso tampoco No Pues no es la idea Tampoco So We're trying to 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 find a way To Just like everybody else Yeah To play the game With the hand We were dealt Yeah Ya sabemos Que tipo de pastel Recibe fa Que tipo de pastel Recibe fa Cada año Oh girl Les voy Que bueno que dicen Esa pregunta Porque va a ser Mi momento Que yo voy a subir A instagram Todos los Los pasteles Que tania me ha regalado Año con año Los pasteles Siempre De toda la familia Los hace tania Bueno no los hace tania Los diseña tania Y los pide Con su pastelera De cabecera O de confianza O lo que sea Y Cada año Pues son diferentes Ella elige El theme Their birthday Y no es por decir El theme pasado Fue Friends Y El del Antepasado Creo que fue Pusheen Cat Y Antes de eso Creo que fue My Little Pony Tenemos un montón De preguntas ¿Vamos a ver Nosotros ¿Vamos a ver ¿Vamos a ver Nosotros 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 Pensamos Como Hacemos Que sería Una buena Alguien Alguien pregunta ¿Les paga Spotify Por el podcast? Creo que Esto es algo Que yo quiero Mencionar Spotify Le paga A los podcasts Como Nada más Los millones Que le dio A Joe Rogan De ahí en fuera Me parece Muy extraño Tal vez nosotros Lo estamos haciendo mal Si sí Y alguien sabe Please let us know Pero Spotify No tiene como Un sistema De afiliado Como lo tiene Con O YouTube O como lo tiene La música O sea A los artistas Les pagan La reproducción De sus canciones Entiendo Que va a ser Una cantidad mínima Comparada con Lo que es Comprar la música Y demás I understand But there's still money In there They don't do that With podcasts A no ser que seas Joe Rogan Y te dicen Nos das exclusividad Here you have Hundred million dollars So I don't know What to tell you Tal vez lo estamos Haciendo mal Pero I'm pretty sure They don't pay Shit I don't know why I really don't understand Why Porque It's still a production You know And you still have Revenue And I'm sure A lot of your users Que pagan el premium Lo pagan Para escuchar Podcasts Completos También O sea ¿Sabes? Sin los anuncios O lo que sea So I don't know What to tell you Man No I think The only way We're getting money Is through YouTube No Yeah Yeah Thank you very much For watching Thank you for watching The ads Si tienen YouTube Premium Premium Is that the word? Si Si tienen YouTube Premium Thank you very much YouTube Premium Paga mejor Que ver los anuncios So That's great What's your favorite cake And also Happy birthday Michelle Like three people Have written Happy birthday To her Happy birthday Michelle What's your favorite cake I like I like me some Vanilla Sponge Así como bases de vainilla O sea Bases de vainilla Pan de vainilla I like el pan de vainilla Y de ahí en fuera I like whatever it has Me gustan los betunes Que son como de cream cheese O sea como el rollo de mango I'm sorry I still like it Si me gusta un poco de todo La verdad I like the chocolate ones Pero a veces son un poco intensos Entonces necesito como una bola de helado O algo así Como para que balancea el cotorrea Este Pero si I don't have a favorite cake Creo que Es más fácil Que si me dan la opción Voy a preferir de que Cheesecake O flan You know O sea no para mi cumpleaños Sino like as a dessert I mean Flan Flan Has a very special place In my heart I love it so much El flan Y si es cheesecake Me gusta como el de ¿Qué es? Pues el de delicias ¿No? De las delicias El que es Cheesecake Fresa Nutella Nuez Y un betuncito encima de De cream cheese Así Oh man That's my kind of thing Este Pero también me gusta de banana Me gusta el dulce de leche Entonces I like everything What about you? You like red velvet I know Yeah I like red velvet Because it's chocolate Este Me gusta mucho El ice cream cake Sobre todo si es de Cookies and cream Ice cream cake Oh that's good Me gusta también Si Me gusta El Los Es que no soy mucho De pasteles muy dulces Pero Por decir me gusta El pastel de chocolate Pero si tiene Like strawberries And stuff On it Los que traen berries Claro Sí Justo eso A lot of berries Sí Este también me gusta mucho El pie de plátano Like if it has Like chocolate And banana It's so good Hay un restaurante Aquí en Monterrey Que es super expensive Well to me In my heart It is expensive It's the kind of place The kind of place That you go Like If someone else is paying Kind of thing Pero They have a cheesecake Que I really like You know which one El que es super congelado Que tiene todas las berries Encima Que we had on our birthday Once Que literal Fuimos Just for the cheesecake And we pay so much Money for it Están bien caras Sí Granadas incluso Sí Pero oh man It was so delicious Yeah That's the only thing That I'll get there Cuando mis amigas Las que son casadas Y tienen buena vida Ya establecida Y ya Ya que como que They gather shit together Pues vamos a A este lugar Y yo así de que Bitch what the fuck Are you fucking insane No we're not going there I will just have cheesecake If we go Sí Está cañón O sea Porque incluso O sea You have to Not even get like a slice You have to get Like a half slice Sí 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 Y luego te lo desapareces De volada Because it's delicious ¿De niñas tuvieron Alguna piñata temática? I had a bunch of them Actually I think I'm sure I did too Pero no me acuerdo No que yo me hiciera Tal cual de algo Sino que Este La piñata Y todo así ¿No? Creo que en algún punto Tuve una piñata De No sé si era I dream of Jeannie Pero I was too small To remember Y solo sé que traía Como que estaba así de rojo Con un chalequito Negro En realidad Era una fiesta Más para mi hermana Because I was too small Este También me acuerdo Que hemos tenido Como que una fiesta En donde El show Era de los Power Rangers Y otro donde fueron Como que las muñequitas Este ¿Cuál otro? Ah bueno Pues uno que fue Pero de que En el Jungle Jim Entonces la piñata Era de Jungle Jim Alguien pregunta I'm sorry You can continue with it Pero esto me parece Interesting Alguien pregunta ¿Puedo subtitular Sus videos? If you would like Si te gustaría Invertir tu tiempo En eso We would love it Thank you I just wanted to say that Que si pueden subtitular Nuestros videos O sea el podcast En video Que si pueden hacer Los subtítulos Que son Ah ok Entonces te digo If you would like To invest your time In it We would like it Thank you Pero you don't have To do it Don't worry about it Digo I'm not gonna do it Incluso hay gente En algunos videos Hay gente que se toma El tiempo de Poner los timestamps De cuando cambiamos De tema And we're still So grateful Every time you do it We're so grateful Pero you don't have To do it Obviamente O sea we don't want To be like A burden to anyone Or make you feel Like it's An obligation Or something We are super grateful Just for you Watching and commenting And coming back Every week We're grateful enough Pero We're not gonna stop you Either Because Thank you Of course Thank you Thank you indeed ¿Tienen alguna anécdota Trágica que haya pasado En su cumpleaños? Este Pues yo creo que Ya la he contado O sea la más reciente Que me acuerdo Es esa que Como que Tú no estuviste En mi cumpleaños Que te fuiste Porque te sentías mal Ah yes We've talked about it Sí Que I I got to my home And I started vomiting Indeed Yes I got sick that night Sí Y No sé si conté La historia De qué pasó después Creo que sí O no No me acuerdo Pero I think yes O sea no creo Que la hayas dejado A medias O sea I got Super drunk Pero así Stupid drunk Así No mames Demasiado drunk O sea Mi Mi cuñado Was like Took pity Mis hermanas Y mi cuñado Took pity on me And they were like Oh Sophie Este You don't like O sea A mí no me gustan Mucho las bebidas Así de que Ay I want mineral Y esto No O sea They have to taste Like something Because otherwise I don't want it And I like wine And that's probably Like it Y mi hermana Fue de que Ok Te vamos a pedir Una de champaña Like just for you Because it's wine No And I drank The whole thing Like it was Fucking water Wey Y yo estaba triste Porque fase fue My best friend Wasn't there Literal era De que Yo y mis hermanas And no other friends Could make it So I was very sad Y sobre todo Porque Arturo Had done this thing That he was like Pues nunca sabes Si puedo ir O sea Don't say I'm not going You never know What's gonna happen And then he didn't show So I was Very Very Sad You know how men are Este I was very sad It was I I don't like my birthdays Para empezar O sea I always get the birthday blues I try not to make parties Porque I always feel like People aren't gonna show Like I'm the disposable friend You know That kind of feeling Of insecurity I always feel like that Este Entonces That birthday Was just like A confirmation That I'm the disposable friend That Like I'm not important To people You are not I'm sorry I got sick That birthday That's how I felt O sea No It's not your fault Pero that's how I felt That birthday O sea Porque literal It was just me and my sisters Este And I was like Having a crappy day I guess Yeah Este And I got so drunk Pero so drunk Y hubo una chava Que como que le empezó A tirar el pedo A mi cuñado O sea Al esposo No de que al novia De mi hermanita No Al esposo De mi hermana And I didn't notice Because I was so fucking drunk Pero así de que O sea Si tomo Pero así de que Ponerte peda Blackout I never do that Unless it's my birthday And I'm with people I trust Este Entonces cuando me dicen Que está la morra ahí Este Tirándole el pedo A mi A mi cuñado Y que mi hermana Está cagada Y la chingada Yo de que ¿Quién es güey? Tú dime quién es I have the perfect plan Maybe I've already said this You know what I'm gonna do? I'm gonna puke on her Because You cannot get drunk At the girl Who is so drunk That she puked on someone Because that shit It's embarrassing That girl has Issues in her life You cannot get mad at her It's the perfect plan So I'm gonna puke on her Entonces Yo güey La seguí al baño A la morra güey Para vomitarla encima Oh fuck Wow Estaba esperando Que la morra saliera Del baño güey Because I can't Puke on command güey I don't know why Pero I can't Puke on command O sea I can make myself Be disgusted ¿No? Este Y Estaba una chava ahí Que traía una de esas blusas Que son de que Practically just a piece of clothing Atada atrás con hilos Güey Y estaba esta chava Batallando un chingo güey And I was like No 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 Don't worry I'll help you Porque tenías que pasar Los loopis Y aquí y allá ¿No? Y yo me dices Que no sé por qué No me la puse It's so weird Revealing And it's hard Y yo de que No girl You look amazing You look so beautiful You look great Total Estuve un chingo de tiempo Allá adentro Platicando con la morra Y la chava que le tiró El pedo a mi cuñado Entró y salió Güey Y todo el mundo Estaba bien preocupado I thought that was the woman And I was like Oh wow That was another woman Oh ok ok Good O sea Y entraron de que Sofía De que you've been gone For like 40 minutes Where the fuck were you And I was just like What? Es que I don't remember Why I came to the bathroom Este It was O sea I ended up having A lot of fun Porque fue uno Fui a uno de esos Este Era como un lugar donde You have like Live music And they're singing songs And I like that O sea No que no me guste ir a antros I do like Going out and dancing Pero este Los antros en Monterrey They're not the same O sea Hay mucho niño O sea Y es mucho niño O sea They shouldn't be there They're too young Pero since they have money That's why they're there Y la experiencia es Medio gacha They're drunk They hit people Se pelean Está de hueva Está llenísimo Entonces A mí ese lugar Sí me gusta Porque es Just people singing And you can sing And you can ask for songs And it's I love it Entonces I ended up having A great time Because I was so drunk Ok Creo que hemos contestado Esto antes No Si tuvieras que vivir De una De alguna actividad Ilegal El resto de tu vida ¿Qué harías? La chingada Creo que no ¿Activada ilegal? Yeah I'm sure we have Porque yo recuerdo Que I think Creo que sí lo he dicho Que yo haría como Art dealing Clandestinamente ¿Y qué dije yo? I don't know I don't remember what you said I don't know I don't know what it would be I don't know You can do art dealing with me Ok Sure I think that would be fun And I know a lawyer In case we need one Beautiful Es que Por mucho que me gustaría Tratar de decir Like Getting to Some Violent shit And saving people And stuff I would still be Very afraid of For my life Yeah So It would have to be Like smuggling Refugees Or something like that Yeah Another Happy birthday To Michelle Michelle Have a great Birthday girl You better have A great birthday Donde compraron su playera De There will be a revolution In this century It's a hoodie Y la mandamos a hacer Yeah That's why Support our marriage We have good ideas When it comes out We have We thought a long O sea We thought long And deep about it De hecho Tuvimos varias opciones ¿Te acuerdas? Sí Creo que The runner-ups De esa eran There will There will be a revolution In this century And Don't be shocked When your history book Mentions me Esa era la otra Those were the top ones That we were doing Es una de mis Federas favoritas Pero Como que Nunca Nunca Me la he puesto Al mismo tiempo Que todos Entonces siempre A lot of pictures Of you guys Were in it Pero it's by accident We El otro día Sí que Que fui Bueno el otro día Like I don't know January We I don't know When it was When you used to go out You know Que fui al A Con Marcelo Con Marcelo Ajá Los dos La traíamos puesta And we were like Oh my god Y ya nos pusimos Los dos detrás De la barra Así de que Sirviendo como Meseros con uniforme It was great It was really fun Pero igual Es un accident O sea No fue que Nos pongamos de acuerdo Pero ya No como que Yo me lo pongo Like When I'm home O cuando voy a hacer Like an errand Or song Y cuando voy con ustedes Like I try to wear Like something No Y nosotros Como que Estamos saliendo lazy And we were to go out So That's the problem We have to wear it To your home Esa es la cosa That's the thing Yeah Exactly Alguien dijo Esto It's not the last one Pero alguien dijo Que si puedo decir El nombre de todos Los libros de Van Gogh Que he leído Sobre Van Gogh I cannot Pero Les prometo Compartirlos en Instagram This week I can take pictures Of them And post them So in my stories I can give you that Porque There's a couple of them Y todos se llaman igual So I can post them In the Instagram So I have more contact A veces me rompo la cabeza Pensando que subir Ok 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 I'll do that I'll do that Porque la verdad es que Son varios Y todos se llaman igual Honestamente O sea todos se llaman de que Van Gogh La vida de Van Gogh La verdad detrás de la historia De Van Gogh O sea Van Gogh y su hermano Así entonces Me preguntan un par de cosas De cuántos programas He visto de BTS O en qué episodio de Ron voy No he visto muchas cosas Pero el episodio de Ron Voy en el 114 O sea voy en Voy al corriente Los voy viendo ya Semana a semana Como salen So yeah I've seen A hundred and fourteen of them Y alguno Los ha visto A couple of times Ah no Más ideas De cómo graban Porque nos escriben De que ¿Por qué no graban juntas Pero socially distanced? And I think we could do that O sea I don't know La distancia Pero we can De hecho I'm thinking Like we can get One of those things Que son como de Silicón Like a little barrier Like between you and me Silicón Sí o sea Como una ventanita De silicón Acrílico Como los que tienen No sé En el Oxxo Sí porque el problema De hacerlo Too distanced Es que Tiene que ser trabajo De doble cámara Porque no se va a ver En una sola toma We're gonna be too far away Tiene que ser doble cámara Which means Either Cuts Through the whole video Which I'm telling you right now I will not do it O Prácticamente lo que ya ven Donde We're half and half A screen And that's pretty much What we do anyway The same Yeah I think I can try to get one To buy one Yeah Este Which other Preguntan si voy a tener El pastel de pony otra vez I never know What's gonna happen I just like Hope For the best To the universe But I never know So It's always a surprise Nunca sé cómo se va a ver Y si sí va a existir Lo que sí sé es que Si sí lo voy a tener No va a ser mejor Que el de mayo Like nothing is gonna top that That was Exquisite You were saying Sophie Este A lot of questions También de los signos zodiacales Pero I honestly Can not answer them Because I don't know A lot about them O sea No Yeah I don't understand A lot about it This is good I think we can finish With this one It's a fun Nothing to do With birthday's one ¿Tienen algún talento raro? I know what you can do I have it recorded Actually Este Fazi llena su boca de aire Puede cantar Con la boca cerrada Now I have to do it Of course Of course You have to do it ¿Qué voy a cantar? Something not too hard You can pick it Canta y no llores Hace un chingo Que no lo hago Y yo no sabía Que this was a thing That not everybody can do Porque yo vi que Jessie J puede hacerlo And I was like Oh yeah Everybody can do that I guess And I tried And I could Según yo Todo el mundo lo puede hacer Pero A ver It's amazing I love it I love it Let me try Porque casi no Déjame después Y canto mil veces No tengo No tengo control En absoluto De cómo suena Obviamente O sea I can barely do that With my regular voice Let alone With my mouth closed That was beautiful That was beautiful 10 out of 10 Congratulations Thank you for blessing us all Muy bien Digo también puedo hablar Pero Sophie le impresiona Más que cante Obviamente Claro Este Was that what you were Going to say Or do you have Something else No I had no idea About mine I had no idea About mine I forgot about that I know you so well What do you think Mine is though Oh man Es que I don't know I don't think Anything is like Weird about Like little thing Little weird Like weird things That you do Or you can do Do you know any of them Yes I know Weird things I can do Tengo una cosa Que se llama Hyperflexibilidad Which is not A cool thing It's not good It just makes me Oh is it in your elbows Yeah Puedo voltear los elbows Puedo juntar los elbows Atrás Puedo voltear O sea si Si me estiro así Puedo voltear Todos los brazos Este I can touch my The bridge of my nose With my tongue Stuff like that O sea It's not A ver duet Me hiciste cantar Oh shit I'm just very flexible And weird things Este But it's not It's not like a cool thing Or a party trick It hurts It just makes me O sea Que My back hurts A little bit more I have to stretch And crack things For it to To feel better So it's not like Oh that sounds like Sexy Can you do things in bed I can suffer And sleep If that's what You're wondering Si Si I think that's Yeah En un momento O sea si Me preguntaste And I was like She can do the elbow thing I'm pretty sure Pero I wasn't sure And I don't think That's too weird Hay gente que dice Que lo de los dedos Pero I honestly don't see Pero es que si Si yo pongo Si yo junto mis manos My fingers go like this And apparently That's not very normal Porque they go Two way back O sea Naturally O si los separas O sea Si los junto They go like this Si los juntas What do you mean O sea si junto mis manos O sea If I close my hands To clap This is what they do Como Nicole Kidman ¿No? Este También las rodillas Se me van para atrás O sea Ya Ya Es cosa de los tendones Y también O sea por decir Tú puedes ver Cómo se mueven Los tendones de aquí O sea si muevo este dedo Tú puedes ver Cómo el tendón Está encima de mi dedo Y se cae O sea como que It goes to one side And it's on both sides Oh yeah I can see that Es una cosa de tendones I don't know What's up with that I don't know Well I'm a little crunchy So I can crack A lot of bones No son bones Obviamente It's like gas trapped In places O sea No te truenas los dedos A los huesos Don't worry about it Don't stress about it Pero si I can crack my back It's not good for you I think Ah Mi dedito cordo del pie Siempre truena Do you remember Right I forgot about that Yeah Ese siempre truena Cuando estoy descalza Everybody realizes That I'm coming Porque escuchan Mi dedo tronar En la escalera Yeah I bet when you came To this podcast today You didn't think You were gonna learn This shit about us But now you know it And your life Is different now How do you feel The more you know The more you know Y puedo hacerlo La lengua Lo de la florecita Do you know which one La canastita I can do it This one Right Cute Al parecer People also say That's difficult I don't know I don't know How I do it I just like Scoop my tongue In my mouth Like And that's it It's not No Yeah I don't think I don't know We don't have a lot Of hidden talents It's just weird things That sometimes Our bodies Do And we don't know How to Or why I can make men Cry in debates Does that count Dude Dude I think that's An incredible talent Honestly Thank you It is amazing to me I can make Sophie cry Just by singing Two lines of a song Right That's an amazing one Wey Yo sigo pensando Que debí de haber ganado El debate En el que hice El otro equipo llorar Honestly I think Absolutely Wey O sea En cualquier situación De competencia Donde el otro equipo Llora I'm sorry But we have a clear winner Si o sea If my performance Was so beautiful That you cried Win If my story Is so sad That you feel bad For me And you cry I should win If my argument Destroys you And makes you feel bad Of you having to Defend your own De que point of view I should win I don't know Es lo que yo digo Yo creo que si ganaste But I mean I don't know If that would be A good rule Because I would Lose all the time Because I would Cry all the time Who knows Just mean people Against mean people Wey That would be it No No Ojalá Esa Esa That we have And it's a very long Episode too So We'll see what happens Este We'll see how much Es también un Estamos como reponiendo El de la semana pasada Quedó cortito Because we had a lot of A lot of problems Doing it Y además que lo hicimos El anterior y eso You remember So I think this O sea Esto recompensa Más bien que compensa La balanza De tiempo Ok Bueno We love you It is my birthday So thank you In advance For all your birthday wishes I love you so very much Soy muy afortunada De haberlos De haberme atravesado En sus vidas Y que hayan decidido Que yo me quedara So thank you Sophie's birthday Is tomorrow So go Tell her how Amazing and wonderful She is And how Happy and lucky We all are To have just Solo por tener El placer de verla existir So Don't worry Todo el amor Que le quieren dar Todo lo que le quieren hacer Saber I got you boo I do that As often as I can I try to do it every day I got you She is loved By all of us I know how much You love her And you want to Protect her Do not worry La envuelvo constantemente En una tortilla De harina imaginaria She is safe So Don't stress about it Y pues ya We should get Colchitas de tortillas Y harina Now that I think About it So that will be better Damn it We'll get on to that Okay It's hard to be friends With me Because I cry so much Into stupid things Pero I'm It's not So grateful I have Fai in my life And I'm so grateful That you guys are here And that you love her And that you tell her Such nice things And if I play with you To tell them Weird thing in her video I'm so sorry I don't know What you're doing here Go No, it's not right You probably have You probably have I'm so sorry I'm sorry I'm protective Pero I'm so glad We get to Share We get to share This love Beautiful thing That we have with you And I'm glad That this community Is so nice And so wholesome A veces se me olvida That way That people can stumble Into this And they're probably Not gonna understand us Because it is such A safe place With you guys here Like just you Like off the top Of my head I can probably name A hundred people Like just names That I see around And we're so glad You're here And thank you For celebrating Our birthday with us And as always Every week You can keep in touch With us A través de nuestro Instagram Y nuestro Twitter Que es Arroba El Spanglish Pod Spanglish Con E Y a nuestro correo Nos pueden enviar Sus chismes If you have A business proposal Or anything Que es A nuestro correo De el Spanglish Pod Igual Spanglish Con E Arroba Gmail Punto com Y we love you All so so much Hopefully We will see Each other soon So we can give you Better content Este Y Yeah Thank you for being here Keep having birthdays You too Sophie Keep having birthdays Yeah Open Y A If We 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 Gracias por ver el video.